La primera carrera premio Rodas 2013 Enseña el camino por fuera del número 5 Irish Milk, la cabeza de ventaja Lo sigue por dentro el 4 New Jubilation A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 2 Vamos a brillar A un cuerpo por fuera está ubicado el 6 Noche Mágica Al pescueso por dentro viene quedando el 3 Ostentosa A la cabeza por fuera corre el 9 Lady Haven En los últimos 600 metros El número 4 New Jubilation La cabeza de ventaja la sigue el número 5 Irish Milk A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 2 Vamos a brillar a medio cuerpo por fuera se ubica el 6 Noche Mágica A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 9 Lady Haven ingresan a la recta final 300 metros finales El 4 New Jubilation El pescueso de ventaja la sigue el número 5 Irish Milk A dos cuerpos y cuarto corre el número 6 Noche Mágica Contra los palos el 2 Vamos a brillar en los últimos 70 metros El 4 New Jubilation Un cuerpo la sigue mañereando el 5 Irish Milk en los últimos 20 metros El 4 New Jubilation gana la primera Y cruzaron el disco El 4 El 4 El 6 Moral El 19 El 14 Gracias por ver el video.